Tenemos ahora las palabras del Secretario General de Mariátigua, el señor Juan Morán Pulache, quien recibió con fuertes aplausos. Señor Morán, buenas noches. Ante todo, muy buenas noches, moradores, y al señor Jorge Camino y a su plana que lo acompaña. Ante todo, agradeciéndole a todos por permitirnos encontrarnos bien de salud. Y hacerles recordar a don Jorge, como dice la regidora, o esta regidora del señor Abadón, de que solamente en el 2000, para los moradores que no conocen, solamente fue el alcalde que nos ha hecho este trenza en el avión. Que gracias a este trenza en el avión nos ha apoyado mucho con la ubicación de lluvia, de muchas cosas. Ha hecho eso. Toto, amigo, Suyán está contigo. Toto, amigo, Suyán está contigo. Y hacerles, como don Jorge siempre conoce, que hemos trabajado de la mano, y yo como Secretario General, y todos los moradores aquí, estamos preanzados. Porque en 1986, José Carlos Mariatti, no podemos contar con una pista ni veredas. Que es muy necesario, porque tantos, hay otros ayuntamientos humanos que han comenzado recién y ya lo tienen. Es una parte. Y la otra parte es la formalización del sector B1, don Jorge, de una parte. Y del sector B2, que también necesita la titulación. ¡Voto sí! ¡Voto no! ¡Voto sí! ¡Voto sí! ¡Voto sí! Bueno, no me queda mal, don Jorge, agradecerle y darle la bienvenida a su casa, como siempre lo ha hecho. José Carlos Mariatti, que siempre estaba esperando sus esperanzas. Y creo que llegado al poder, nosotros vamos a hacer muchísimas cosas por nuestro asentamiento humano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. Don Juan Morán, Secretario General de Mariatti, que ya sabe porque se ha trabajado en el anterior gobierno y sabe que siempre estaba pensando en Mariatti. ¡Coco, amigo, Mariatti, que está contigo! ¡Coco, amigo, Mariatti, que está contigo! ¡Coco, amigo! ¡Coco, amigo! ¡Coco, amigo! ¡No nos caen esas banderolas, a ver, esas banderolas! Muy bien, a toda la gente, muchísimas gracias. A los vecinos que nos están conviviendo en esta noche. Gracias. Ahora, tenemos las palabras de nuestro candidato a Consejero Regional, el joven David Bárcena. Los aplausos para él. ¡David Bárcena! ¡David es juventud! ¡David es juventud! ¡David es juventud! ¡David es juventud! Amigos, en mi hermoso asentamiento humano de Mariatti, el día de hoy me siento muy emocionado con cada uno de ustedes, porque al caminar por nuestras calles hemos recibido el respaldo y la confianza de cada uno de ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amigos, en mi hermoso asentamiento humano de Mariatti, ustedes reconocen, he nacido y me criado en este asentamiento humano. Quiero que nos brinden la confianza al equipo de unidad regional y a mi persona, para convertirme así con el voto popular en el consejero más jave de la provincia de Suyana. ¡Aplausos! ¡David es juventud! ¡David es juventud! ¡David es juventud! ¡David es juventud! Amigos, mi vida la he dedicado al servicio. Ustedes son testigos de las múltiples campañas de solidaridad que hemos realizado en este asentamiento humano. Yo les pido su voto de confianza. Unidad regional le brinda la oportunidad a los jóvenes, tanto de candidatos a regidores y los dos candidatos a consejeros, son jóvenes por unidad regional. ¡Juventud en Suyana! ¡Juventud en Suyana! ¡Juventud en Suyana! Amigos, unidad regional es un proyecto viable. Unidad regional nos brinda a los jóvenes la oportunidad de ingresar en política y hacer la verdadera política. La política que da el servicio al pueblo y para el pueblo. ¡Juventud y trabajo! ¡Juventud y trabajo! ¡Juventud y trabajo! Les pido a cada uno de ustedes que nos quedan comidas al 2 de octubre, nos ayuden a hacer este efecto multiplicador, que nos ayuden a llevar este mensaje a cada una de las familias, a cada uno de los amigos. Y vemos este mensaje de unidad, de esperanza y alegría por cada uno de los pobladores. Queremos hacer el cambio en nuestra provincia y unidad regional representa juventud y experiencia. ¡Juventud y experiencia! ¡Juventud y experiencia! ¡Juventud y experiencia! ¡Juventud y experiencia! Somos unidad regional, unidos por un Mariátegui seguro. ¡Unidos por un Mariátegui seguro! Muy bien. Hemos visto su desempeño, la energía que tiene en estas visitas que estamos haciendo en diferentes sectores de nuestra querida ciudad Suyana. Siempre acompañando a nuestro líder, licenciado Jorge Camino Calle. Ella es nuestra candidata y futura vicegobernadora regional. Señoras y señores, los aplausos para recibir a la señora Angelina Castillo. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Primero que todo agradecerles a todos los vecinos, amigos, familiares que nos han seguido en todo este camino. Hemos caminado cerca de tres horas, lo cual nos ha hecho ver la cruda realidad que se da aquí muy cerca a nosotros. Mi nombre es Angelina Castillo, soy suyanera y soy candidata a la vicegobernación. Esta noche quiero aquí con ustedes comprometerme para poder hacer que las cosas mejoren. Hemos recogido de primera mano todas las falencias que hay aquí. Me lo llevo en la mente y en el corazón. Para si Dios lo permite así y si ustedes nos apoyan con su voto, llegar a ser una gestión y poder luchar para que las cosas en ustedes, su calidad de vida pueda mejorar. Una vez más les agradezco por habernos acompañado, les agradezco por ese cariño que nos están brindando y les pedimos, les pido a nombre de todo nuestro equipo que confíen en nosotros. Coco Mamino es una persona muy querida aquí y lo hemos saboreado en todo el caminar que hemos tenido. Esta noche yo me sumo a su trabajo, me sumo a su compromiso. Angelina, compromiso, Angelina, compromiso, Angelina, compromiso. Nosotros tenemos un tema que para mí es muy importante y muy significativo, que es tu confianza, nuestro compromiso. Esta noche aquí les pedimos el voto de confianza, les pedimos que confíen en nosotros, que nos apoyen, que nos ayuden para poder representarlos y no solamente representarlos, sino trabajar de la mano con ustedes. Ese voto de confianza nos va a permitir a nosotros comprometernos y si Dios lo permite así y si ustedes nos apoyan, llegar a una gestión. Muchísimas gracias. ¡Su confianza es nuestro compromiso! Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos, es la primera, pero no será la última vez que estemos aquí. Confíen en nosotros y el día que nosotros seamos de autoridades, vamos a regresar aquí mismo, por los mismos lugares que hemos caminado. y vamos a darles de nuevo la mano y vamos a empezar a trabajar junto a ustedes. Muchas gracias. Este 2 de octubre, todos, marquemos los 4 lives. El 2 de octubre, todos, porque su llena, y él y yo, con tu camino alcalde. Muy bien, tenemos las palabras de una vecina muy querida de Mariátegui. Ella es la señora Giovanni Velázquez de Tamuche. Los aplausos para ella, tenemos también unas palabritas de la señora Giovanni. Buenas noches, señora Giovanni. Venga por acá, para que todo el mundo la pueda ver. Ahí está. Los abrazos para Giovanni. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ante todo, muy buenas noches a nuestros moradores de José Carlos Mariátegui por rendirle la confianza, porque el señor Todo Camino ya es nuestro alcalde desde hoy. Nuestro alcalde. ¡Suy bien, Mayali! ¡Suy bien, Mayali! ¡Suy bien, Mayali! Y a la vez, en este momento, pedirle al señor alcalde y a la señorita comprometerse ante nosotros. Nosotros, nuestro agendamiento humano, para llevar una buena calidad de vida, necesitamos muchas cosas. Como la mejor que tenga la seguridad para nuestro agendamiento humano. Tener la seguridad. El deporte para nuestros pequeños hijos, el deporte para nuestros pequeños hijos. ¡Coco es deporte! ¡Coco es deporte! ¡Coco es deporte! Bueno, y también pedirle sobre el tren, sobre los desagües que toda la vida lo llevamos. Y todo esto nos trae muchas enfermedades. ¡Que acabe esto con todo esto aquí en nuestro pueblo! ¡Coco es soñamiento! ¡Coco es soñamiento! ¡Coco es soñamiento! ¡Ahora está muy de moda el término que se utiliza para las mujeres. mujeres empoderadas pero aquí, yo estoy seguro de que todas nuestras mujeres desde hace muchos años son mujeres empoderadas aquí que viven en Mariátigui porque se sacan el ancho día y día trabajando para sacar adelante su familia lo decía la señora Angelina es verdad, hemos tenido aproximadamente 3 horas de caminata hemos recorrido todas las calles, nos hemos ido hasta el fondo con una finalidad de recibir, de escuchar a los vecinos, reconocer identificar la problemática y no solamente eso, identificarla sino en la gestión municipal darle solución en compañía de todos ustedes los comités de base, secretario general con el aporte de todos ustedes los vecinos porque hay muchas cosas que hacer aquí por Mariátigui y estamos seguros de que ahora que sabemos la problemática desde el primer día de gobierno municipal vamos a ponernos las pilas y atender todas las necesidades que Mariátigui necesita para salir adelante muchísimas gracias a todos ustedes ahora sí con el permiso de todos ustedes quiero invitar a nuestro líder y candidato al licenciado Jorge Camino Calle los aplausos buenas noches licenciado este recorrido este recorrido nos sirve una vez más para demostrar que es posible superar tanta adversidad esa adversidad es posible superarla siempre y cuando permanezcamos unidos esta caminata en la cual ha habido alegría ha habido sonrisas es una prueba más de ese espíritu que tenemos los suyaneros para superarnos y porque anhelamos vivir mejor es difícil muy difícil en esta caminata particularmente al llegar a la ampliación de Mariátigui y ver la realidad en la que viven cientos de familias un lugar que recorrimos hace aproximadamente cuatro años en la última campaña política habían invadido esa parte con el anhelo de tener una vivienda y yo me imaginaba que transcurridos esos años por lo menos tenían luz vemos que no tienen luz no tienen títulos no tienen agua no tienen desagüe tienen el canal vía lleno de Totora pero todavía mantienen la esperanza en quienes lo van a representar en quienes queremos trabajar por ustedes evidentemente la clase política peruana no ha demostrado ser responsable con las necesidades de la población porque si no hubieran planificado el crecimiento de este país y no tener este enfrentamiento a diario entre congresistas y ejecutivo que al final nos perjudica a todos la falta de trabajo en el Perú es evidente cada día pero nosotros aquí en Suyana tenemos un hermoso valle agua buen clima y estamos vivos después de una pandemia que se ha llevado millones de personas y que han dejado desolados los corazones de muchas familias y me imagino que aquí también hay madres padres hermanos sobrinos amigos que extrañarán a los seres que no pudieron despedirlos como Dios más esa es una gran lección para la humanidad pero parece que no hemos aprendido porque tenemos una guerra que devasta el mundo entre dos países no más entre un país enorme y otro país pequeño que ha ocasionado que suban los productos alimenticios y que hoy esa canasta familiar de porcilla golpeada se golpea aún más me pregunto si continuamos en ese en ese camino pronto la humanidad va a desaparecer ¿qué tenemos que hacer? simplemente tenemos que aprender a obrar bien no es muy difícil actuar correctamente aquí hemos rezado el Padre Nuestro hemos cantado el Espíritu Santo con mucho fervor hemos rezado a nuestra Virgen hemos invocado a la Virgen de Guadalupe pero por favor seamos consecuentes con lo que decimos y con lo que predicamos y con lo que nosotros nos llamamos cristianos la pobreza de la ampliación de Marietta y la pobreza de muchas zonas de Suyana y del Perú es inaceptable esta vez para decidirme a candidatear lo hice porque veo a nuestra tierra prácticamente abandonada basura por todos lados inseguridad que aterra a las familias porque un día puede ser uno de nuestros hijos un familiar un joven anteayer un joven próspero pronto a casarse asesinado y así y nos hemos acostumbrado a esa violencia que tenemos que hacer pues de nuestras familias tenemos que inculcarle a nuestros hijos esos principios y valores que jamás pasarán de con todo es progreso todo es progreso todo es progreso y amigos nos vemos conformar este equipo de gobierno del cual me siento absolutamente satisfecho este equipo de candidatos porque eventualmente si Dios lo permite y ustedes con su voto nos dan su aprobación seremos gobernantes no para tener el honor de ser alcalde o de ser regidores sino para trabajar para que estas cosas se supere esta pobreza esa desesperanza me pregunto varias madres de familia necesitamos luz para que nuestros hijos estudien necesitamos agua porque no tenemos agua y cuando hemos caminado hemos tratado de evadir ese barro que provenía probablemente de un desagüe pues hay que pisar el barro para darse cuenta de lo que ellos sienten y no es posible que estos continúen no les prometemos solucionarlo en un día dos tres días porque este es un trabajo de largo aliento pero si dar inicio prioritariamente a estas necesidades de agua desagüe luz y titulación que les permita la seguridad de tener su casa hemos visto casas sumamente precarias sin luz nada no se ve nada dentro de la casa realmente los que hemos tenido todo en la vida debemos de ponerlos la mano en el pecho y pensar que es nuestra obligación moral ayudar no gastemos nuestro dinero en cosas superfluas por favor toco en esperanza toco en esperanza toco en esperanza amigos amigos en nuestro equipo de gobierno la mayor parte de candidatos son jóvenes jóvenes profesionales a quienes yo no he conocido anteriormente de repente he conocido a uno o a dos he conocido a Sergio Curay que es nuestro primer regidor un profesor que enseña a profesores un magnífico padre de familia un buen hijo un buen amigo porque queremos darle la importancia que la educación merece la educación nos puede sacar de la pobreza pero tenemos que tener poco educación poco educación poco educación abrazándose con el profesor Sergio Curay tenemos a un joven empresario que vive en Nuevo Suyana que le da trabajo a la gente de su zona que ha construido su casa en esa zona no es barco fuerte los aplausos para nuestro regidor a un profesional egresado de la Universidad Nacional de Frontera una universidad que hoy acoge más de ochocientos estudiantes de Suyana y de otras partes que ha crecido de una manera hermosa y que también es un lugar del cual tenemos que sentirnos orgullosos Frángel Aguilera el problema medioambiental que sufrimos especialmente en esta zona del Canal Vía es terrible nosotros si nos hemos hecho una propuesta antes de los cuatro años tenemos que haber terminado ese Canal Vía hasta la carretera Tango Grande terminar este Dren San Hilarión y empalmarlo con el canal elevar el Puente Santa Cruz se ha gastado tanto en un canal que no sirve para nada y es una vergüenza para la ciudad la plata hay que cuidarla amigos la plata del tesoro público del Estado es una obligación cuidarla y que no vuelva a suceder esas cosas igualmente para el trabajo medioambiental la limpieza pública el sembrado de árboles la educación a nuestros hijos para que entienden que tenemos que vivir limpios no es difícil tenemos que barrer el frente de nuestras casas tenemos que hacer trabajo comunal limpiar esta ciudad y no solamente su llana de aquí se van hasta Chilaco en el Alto Chira y van a ver basura en toda la carretera salen a Tambo Grande basura en toda la carretera se van a Paita basura no puede ser que nuestras entradas nuestra ciudad de ese panorama para la gente que nos visita tenemos que unirnos y realizar un trabajo de limpieza profunda el primer y segundo mes del próximo año y tenemos una profesional medioambiental en nuestro equipo Kimberly a los amigos de Mariáte y yo particularmente me siento orgulloso de tener dos candidatos la zona yo digo Mariáte y el Sánchez Cerro porque que los divide solamente el nombre porque son una sola familia OVNA es una profesional que se ha quedado en su lugar de origen en Mariáte y trabaja por su pueblo en una carrera no que sea de moda sino que muy necesaria en estos tiempos con los graves problemas de salud mental que enfrentan nuestros hijos es esa la razón por la cual ella está en esta lista les pido que apoyen a toda esta lista que nos apoyen porque creemos en nuestra tierra Coco amigo Suyán está contigo Coco amigo Suyán está contigo David ya habló por si solo él es un profesional un ciudadano con mucha vocación de servicio y él nos ha traído en esta hermosa caminata que refleja también una realidad muy dura para cientos de familias y tendremos que comenzar a trabajar y que sea un compromiso que asumimos ellos y quien les habla en los lugares donde más necesitan que esperen otras cosas esto tiene que ser atendido primero a los que nos acompañan a los colaboradores y simpatizantes muchas gracias porque nos animan nos dan ese estímulo necesario para poder continuar a las familias de Mariáte gracias 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 eternas porque nos motivan a todas esas personas que nos decían lo que necesitaban a esas madres de familia a esos jóvenes que nos extendieron la mano a esos padres de familia a esos niños que nos dieron tanta alegría muchísimas gracias porque eso nos da fuerzas para seguir adelante probablemente más tarde reflexionemos sobre lo que está pasando cada uno de nosotros yo le agradezco a Dios en las mañanas en las noches y a cada momento que puedo por esta oportunidad al inicio muchos me decían estás loco otra vez de candidato en una ciudad que está llena de problemas bueno uno tiene una misión en la vida yo amo a su llana y queremos trabajar junto a ustedes el trabajo en conjunto nos va a sacar de esta situación en la que vivimos a las madres de familia mi admiración mi respeto y mi terna gratitud por la inspiración que nos dan hemos nacido de una mujer y tenemos que aprender a respetarla y aquí un tema muy importante la violencia familiar no puede de ninguna manera continuar es un mal ejemplo para nuestros hijos y no solamente por eso sino porque hay que aprender a valorar a las mujeres tenemos que capacitarlas por la unidad familiar unidad regional Cuco Cabin alcalde y amigos todo esto es para ser posible si es que realizamos gestiones y elaboramos expedientes si atraemos inversión a su llana para que haya puestos de trabajo en la anterior gestión nos propusimos motivar a los empresarios que construyeron Promart Macro Plaza Bea Sodimac Maestro tenemos que traer más gente aquí invierta de su llana para que haya trabajo para la juventud su llana inversión su llana inversión su llana inversión y evidentemente las pistas y veredas ha sido siempre en esta campaña y cada día la gente pide pistas y veredas tienen razón gracias a Dios ya tienen agua y desagüe por lo menos este lado y se pueden hacer sé que en la actual gestión hay un expediente técnico de Sánchez Cerro vamos a hacer el expediente de Mariáte y para que salgan estos dos sectores y a las señoras a las señoras que encontramos en la iglesia decirles que tenemos que unirnos porque la municipalidad lamentablemente no antes podíamos construir iglesias y esa la construimos en la primera gestión pero si nosotros no podemos construir un templo de fe entonces de qué cristiandad hablamos tenemos que contribuir y terminar esa iglesia poquito a poquito pero avanzar y aquí en la última calle que visitamos saludé a una señora que era de nacionalidad venezolana con sus cinco hijos miren esa realidad dejar su país para venir a vivir en una situación tan difícil duro no juzguemos amigos no juzguemos veo mucho juzgamiento a los ciudadanos y a las ciudadanas de esas de ese país hermano recuerden que en algún momento en Perú también pasó momentos difíciles y miles de peruanos se fueron a Venezuela si nos sentimos si nos sentimos incómodos conversemos con ellos pero no lo rechacemos no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo queridos amigos familias de Mariate y de Sánchez Cerro que Dios los bendiga muchas gracias amigas amigas amigos gracias por acompañarnos que me disculpen los señores los hermanos del templo terminaremos rapidito por respeto también a su culto vamos a proceder a la juramentación por favor levanten su mano jura por sus familias por nuestra querida provincia suyana por la fe que profesamos cumplir fielmente los cargos que se os encomienda y así lo hicieron que sus familias su comunidad y Dios los premie caso contrario ellos os curten están juramentados muchas gracias muchísimas gracias